Música Segunda palabra de nuestro Señor en la cruz Hoy estarás conmigo en el paraíso Del Evangelio según San Lucas en el capítulo 23 versículos del 39 al 43 Uno de los malhechores colgados le insultaba No eres tú el Cristo, pues sálvate a ti y a nosotros Pero el otro lo increpó Es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos En cambio este, nada malo ha hecho Y decía, Jesús acuérdate de mí cuando vengas con tu reino Jesús le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús Esta segunda palabra es la palabra de la misericordia de Dios Y de la confianza del hombre Una misericordia de Dios que es infinita Que perdona, que ama, que no se cansa de perdonar De confiar en el hombre Que salva por medio de la misericordia Y del perdón sin medida Y siempre ofrecido, siempre disponible Y una confianza del ser humano Que debe estar a la medida de esa misericordia Es decir, una confianza infinita Un abandono total en la misericordia Y en el amor del Señor Clásicamente se nos ha dicho que esta palabra es la del buen ladrón En realidad no se trata de ladrones Son más bien asesinos tal vez Rebeldes, personas que han cometido graves hechos Porque el imperio romano no crucificaba ladrones Crucificaba asesinos Crucificaba gente que había hecho cosas muy feas Entonces démonos cuenta como Por decirlo de alguna manera El Señor inaugura el cielo con un asesino De ese tamaño es la misericordia de nuestro Señor Y como dirían los monjes del monte Ato Somos nosotros Todos esos somos nosotros Y tenemos la opción de ser el uno o el otro El ladrón, el asesino, el malhechor que rechaza Que se pone a tentar a Dios A braviarlo, a decirle que tiene que hacer O el otro que confía simplemente en la misericordia del Señor Que reconoce a Jesús como Rey Que no se pone a tentarlo Lo reconoce como Rey Cuando vengas en tu reino Y que escucha entonces la confirmación del amor Y de la misericordia del Señor Hoy estarás conmigo en el paraíso ¿En qué consiste ese paraíso? Dicen los monjes entonces Mantente en el infierno y no desesperes Este hombre está en la cruz Y sin embargo confía en el Señor ¿Qué es mantenerse en el infierno? Aceptar con paz las consecuencias de mi pecado Estoy crucificado justamente, dice Él Y sin embargo confía Mantente siempre tú con confianza allí donde estás En tu sufrimiento y no desesperes Acepta con paz las consecuencias de tu mal, de tu pecado Y sigue confiando Mantén tu pensamiento en el infierno y no desesperes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!